estas no son las típicas empanadas de carne pollo o jamón y queso vamos a preparar unas vegetarianas que quedan espectaculares vamos a utilizar champiñones que los vamos a ir cortando de esta manera y también vamos a utilizar tomates cherry y los vamos cortando de esta manera también cortamos trocitos de mozzarella y bueno lo primero que vamos a hacer es saltear los champiñones en una sartén con un poquito de aceite vamos a hacer unas empanadas rellenas con albahaca y otras rellenas con cibulet también podés utilizar cebolla de verdeo vamos a ir salteando todo junto por un lado la que tiene albahaca y por el otro todos los ingredientes con el cibulet o la cebollita de verdeo si estás con poco tiempo podés comprar las tapas de empanadas pero también las podés hacer vos misma y adicionar le harina integral y semillas para que tengan más contenido de fibra las vamos rellenando y agregamos el queso o mozzarella y para los distintos tipos de relleno le vamos a hacer un repulgue diferente de esta manera vamos a diferenciar la que tiene albahaca y la que tiene cibulet o cebolla de verdeo vamos a pintarlas con yema de huevo y un poquito de leche las llevamos al horno de 20 a 30 minutos 30 minutos aproximadamente, quedan realmente riquísimas, hacelas y contame que te parecieron. Gracias por ver el video.